Otra ejecución en Oaxaca. Esta vez, delincuentes armados asesinaron al director de comunicación social del municipio de San José, Cozolapa, Octavio Rojas Hernández. La muerte violenta del comunicador ocurrió frente a su domicilio en la calle Santa Fe y Paso Rayón, en la población de Cozolapa. Uno de los individuos que participó en el crimen se presentó a la casa de Octavio Rojas para preguntarle por el costo de un vehículo que tenía en venta. Después le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego y escapó en un vehículo no identificado. La víctima contaba con 47 años de edad. La Procuraduría de Justicia de Oaxaca dijo que en el lugar de los hechos fueron localizados cuatro casquillos calibre 40. Con información de MBM Televisión.